Fue la piedra más fundamental 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 Y bueno pues teníamos un tiempo de conocernos Y de habernos tratado Él pues me había casado Y me había vuelto a dar todos los sacramentos Y pues me había llevado al catolicismo tradicionalista Desde hace pues ya varios años Sin embargo pues nuestra relación Se limitaba un poco A la misa, a los sacramentos La confesión y esas cosas Pero a partir de ese sueño Que empecé a tener Esto fue después de la pandemia Inclusive Fueron los últimos meses de la pandemia Yo pues busqué al padre Pero no sabía qué decirle O cómo decirle Que pues había tenido un sueño No era algo muy extraño Sin embargo Se dio Que tuviese Que ir el padre A la Nueva Jerusalén Y bueno pues En ese momento Pues al no haber transporte público Y todo ese rollo Porque estaba lo de la pandemia Pues tuvimos que El padre me pidió Que si lo llevaba A la Nueva Jerusalén Y entonces Yo lo llevé A la Nueva Jerusalén Cuando Empezamos a ir A la Nueva Jerusalén Y empezamos a visitar Pues a las personas A los vivientes De ahí De la Nueva Jerusalén Algunas personas De Pues que viven Alrededor de la Nueva Jerusalén A la Injertada Por ejemplo Y Y dentro de las Personas que conocimos Pues me llama mucho La atención Muchos de los testimonios Que cada uno de ellos Daba Sobre las experiencias Que habían tenido En la Nueva Jerusalén Desde que Desde que Surgió El Como el El pueblo ¿No? O sea Cómo había surgido El pueblo Quién era Mamá Salomé Quién era El Quién era El padre Nabor Y bueno Pues todos estos Personajes Que van surgiendo Alrededor de Pues Estos primeros Ocho años De De Mensajes Que se le fueron Dando A Doña Gabina O a Mamá Salomé Como se le conoce Y Y estos Mensajes Y estas Experiencias Y Muchas de estas Personas Nos contó Cómo Las experiencias Que tuvieron Con Mamá Salomé Y cómo La Virgen Le Todo el tiempo Estaba comunicándose Con ella No sé Si en un nivel Como telepatía O O en visiones O como un vidente Realmente No sé De qué manera Pero Todas las personas Referían Que Pues Mamá Salomé Era una Vidente Pues Muy Muy importante ¿No? Porque A veces Adivinar Como si adivinara Lo que estaban Pensando las personas Lo que estaban Haciendo Sabía Qué estaba pasando En el pueblo Sabía Qué le estaba Pasando A la familia De la gente Que estaba En el pueblo Etcétera Etcétera Muchos Testimonios De muchas Personas Que Mamá Salomé Les Fue un canal De la Santísima Virgen María Para poderles Dar luz Y para poderles Entregar Alguna bendición Algún mensaje O alguna circunstancia Favorable Dentro de estos Viajes que empezamos A tener A Nueva Jerusalén Pues empezamos A ver Que pues había Muchas personas Que tenían Toda esta Riqueza De información Y toda esta Riqueza De información Y pues la tenían Ahí ¿No? Pero ya son Ya eran La mayoría Personas mayores Y bueno Pues en la En En alguna Otra En algún Otro Estudio Que yo tuve Anterior En la Basílica De Guadalupe Este Pues ahí Se hablaba De algo Que es Pues la Documentación Que se va A tener Que la iglesia Va teniendo ¿No? Los Los documentos Que se van Guardando De todo lo que Las personas Vieron Y escucharon Alrededor De un milagro En el tema De la De la Basílica De Guadalupe En el tema La Virgen De Guadalupe Específicamente Pues no se puede Comprobar Como tal Que haya sido Real El milagro Sin embargo La forma En la que La iglesia Demuestra La veracidad Del hecho Del evento Guadalupano Es a partir De los De todo Lo que surge A partir De que se Apareció La Virgen María O sea A partir De que Se aparece La Virgen María Pues surge Una serie De eventos Colaterales Y esos Eventos Colaterales Tienen Trascendencia Esos Eventos Colaterales Son A veces Sobrenaturales Y de ahí Es que Nosotros Podemos Inferir Que hay un Milagro Además de eso Pues la gente Que conoció A Juan En este caso A Juan Diego La gente Que conoció Al Tío de Juan Diego La gente Que conoció Al Sacerdote La gente Que conoció A todas Las personas Involucradas Dentro De la Historia Pues todos Ellos Dejaron Dejaron Su testimonio Pues en Unos Documentos Que se Guardan Y Gracias a Estos Documentos Que se Guardan Es que Se pudo Beatificar Juan Diego La Beatificación De Juan Diego Justamente Fue a partir De que se Encontraron Documentos Donde Se decía Que era Pues un Varón Santo Y había Testimonios Incluso De Que Dios Lo había Tomado Como un Canal Para hacer Milagros Y cosas De ese Tipo Y a partir De ahí Es que Se Empieza Su proceso De Beatificación Cuando Comienzo Con el Padre Carlos Aranóa Jerusalén Yo le Platicaba Que pues Todo el Proceso Que se Hace Para Para Beatificar A una Persona Y como Todo el Mundo Refería Mamá Salomé Pues Como una Mujer En santidad Y como Una mujer Que incluso Padeció Muchas Enfermedades Por el Bien De todo El Pueblo Y muchas Cosas Que ella Vivió Y soportó En secreto Para La gracia De todas Las personas De ese Pueblo Pero Finalmente Pues Dentro De los Viajes Que llevábamos Pues Lo Platicamos Y Platicamos Que Yo le Platicaba Al Padre Que pues Hay Una Una Serie De Pues De ahí Es que Se empiezan Los procesos De Para Ratificaciones Entonces Pero bueno Estamos en el 2000 Estamos en el 2022 Me parece 2021 Tal vez Desde el 2020 Empezamos Esto No tengo Bien Las fechas Pero Pero más Pero más O menos Por esas Fechas Empezamos 2021 Este Y De ahí Pues En esta Época Pues a lo mejor No Tenemos Por escrito Todos los Testimonios De cada Una De las Personas Pero yo le Decía al Padre Pues vamos A grabar A las Personas Que tienen De alguna Manera Ese Testimonio Vivo Que están Vivas Y que no No son Personas Que tal vez Conocieron A alguien Que conoció Y que vio Sino fueron Personas Testigos Que estuvieron Ahí Que vieron Que fueron Testigos Desde Desde la Misa Que se le Pidió a Papá Nabor Que hiciera Hasta Pues todas Las circunstancias Y toda La trama De historias Que Es la Información Que van Encontrar En el Canal El Blog De la Virgen María El Blog De la Virgen María No surgió La idea Del Blog De la Virgen María No surgió Como Un Canal Como Para Atacar O para Demeritar O para Lacerar O lastimar Al Pueblo De la Nueva Jerusalén O a La obra De la Virgen María Del Rosario De la Virgen Santísima María Del Rosario No Es Ese No Es Como El Objetivo Del Canal Del Blog De la Virgen Sino El Objetivo Es En Si Es Documentar Pues Todas Las Personas Que Escucharon Que Vieron Que Estuvieron Ahí Como Los Testimonios Pues Que Van A Ver Yo Les Recomiendo El Primer Testimonio Que Grabamos Fue El Testimonio De Don Salvador Muriño Muchos De Los Testimonios Que Grabamos Fueron De Pescadores De Personas Muy Allegadas A Mamá Salomé De Sacerdotes Y Bueno Pues Pasaron Muchas Cosas A lo Largo De Todos Estos Años Que Estuvimos Documentando De Alguna Manera Esta Parte Pues Incluso Se Abrió A Que Este Pues Hubo Algún Miedo De Parte De La Gente De La Nueva Jerusalén De Los Sacerdotes Dejaron De Tal 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 Vez El Padre Quería Como De Alguna Manera Ser Protagonista En El Pueblo Y Regresar Al Pueblo La Verdad Es Que No No Era La Intención Del Padre Sino La Intención Sobre Todo Era Documentar O sea Nuestra Intención Ha Sido Y Será La De Documentar Y Dejar Un Testimonio Vivo Un Video De Personas Que Vieron A La Virgen Cosas Que Vivieron Grandes Momentos De Santidad Procesos De Santificación Dentro De La Nueva Jerusalén En Los Primeros Años Obviamente De Ahí Surgió También Pues El Tema De Este Pues Cuando Sale De Cena En Todo Este Proceso Mamá Salomé Y Pues Llegan Otros Videntes Y Cambia Completamente La Dinámica Y Hay Otro Tipo De Experiencias Y Bueno La Gente Que Hemos Entrevistado Ha Hablado De Todas Esas Cosas Porque Han Sido Sus Vivencias Porque Estaban Ahí Porque Fueron Testigos También De Todo Lo Que Sucedió Posteriormente A que Mamá Salomé Pues Salió Como Del Escenario Por decirlo De Alguna Manera Entonces Mamá Salomé Decía Que La Santísima Virgen María Le Había Pedido Que Después De Que Ella Se Fuera Pues Que Simplemente Se Sostuvieran Con La Santa Misa Y Con Los Sacramentos Y Practicando La Doctrina De La Iglesia Y Así Era La Manera En La Que Se Tenía Pensado Todo Este Milagro Porque De Alguna Manera La Santísima Virgen María Lo Que Buscaba Era Pues Que Las Personas Retornáramos Al Catolicismo Tradicionalista A La Misa Antigua A Los Sacramentos Antes De Las Reformas Del Concilio Etcétera Hay mucha Mucha Información Que Hay que Dar Y Mucha Información Que Está En Los Videos Aparentemente Los Videos Que Están En El Canal No Tienen Un Orden Pero Si Van Como En Un Orden Secuencial Conforme La Virgen Nos Fue Dando Entrevistas Porque La Virgen Hacía Que Las Personas Aparecieran Y Quisieran Darnos Entrevistas Por Ahí Les Digo Que Se Detuvo En Algún Momento Incluso Ahora Hay Muchas Personas Que Quieren Hablar Pero Se Frenan Porque Tal Vez Tienen Como La Mala Idea De Que El Propósito Del Blog De La Virgen Es Atacar Al Pueblo O Atacar A Los Que Están Ahí Dirigiendo En Este Momento Pues La Obra De María Santísima Y No Es Así El Propósito De Este Canal Es Documentar Los Testimonios Y Las Experiencias De Las Personas Que Vivieron Procesos De Santidad En El Pueblo La Nueva Jerusalén Con Una Enseñanza Dada Desde La Virgen Directamente Al Pueblo A Través De Mamá Salomé Y Con Una serie De Mensajes Que Están Escritos De Ocho Años Que Primero Dios Vamos A También A Compartir Aquí En El Canal Y En Las Redes Sociales Y En Todo Este Trabajo Que Vamos A Hacer Para Que Todos Nos Enteremos De Lo Que Está Pasando En Nueva Jerusalén Vive la Virgen María Vive la Virgen María Entonces Todo Esto Empezó Como Pues De Mi Parte Empezó Yo No Tenía El Padre Carlos Vivió Ahí Algunos Años Fue Que Fue Protagonista De Todo Esto Que Les Cuento Yo En Si Pues Este Conocí La Nueva Jerusalén Muchísimos Años Después Hace Poco Este Realmente Hace Poco Hace Pocos Años Tal Vez Hace Diez Años Pero Realmente Conforme Me fui Acercando Al Padre Y Fuimos Entrevistando A Cada Una De Las Personas Que Están Ahí En Los Videos Pues Fui Como Transformando Mi Manera De Pensar Con Respecto Al Milagro De La Nueva Jerusalén Fui Empezando A Darme Cuenta Que La Virgen María Estaba Realmente Ahí En Michoacán Me Fui Dando Cuenta Que No Es Una Aparición Más Sino Ahí Está En Cuerpo Y Alma Y Que Cuando Las Personas Van A Visitar Ese Lugar A Todo Mundo Le Ha Dado Gracias Y Bendiciones Y Así Como Yo Hay Muchas Personas Que Van Visitan A Nuestra Madre Santísima Saben Que Está Ahí Viva Hablan Con Ella Tienen Una Relación Con Ella Muchos Una Relación Muy Cercana Y Muy Estrecha Y Pues Y Regresan A Sus Casas O Sea Realmente La Labor Del Blog De La Virgen Tampoco Es Como Traer Gente Para Armar Una Parroquia O Armar O Que Vengan Con El Padre Carlos O Con El Obispo Como Le Llamen El Obispo Predicador No Es Tampoco La El Objetivo De Que Vengan Con Él Sino Nuestro Objetivo Es Documentar Enseñar Y Mostrar La Verdad Voy A Seguir Haciendo Estos Videos Primero Dios Para Ir Los Guiando Dentro De Todas Las Entrevistas Que Tenemos Ustedes Puedan Entender Como El Contexto Les Voy A Dar Contexto Para Que Puedan Ver Las Entrevistas Y Puedan Entender Un Poquito Más Cómo Estuvo Como Era En Aquel Momento La Circunstancia Entonces Como Dice El Padre Y Lo Menciona Muchos De Sus Videos Somos Fermento O La Idea Es Que Vayas Y Visites A La Virgen Y Busques Dónde Ciudad De México Hay Varios Lugares A Los Que Puedes Ir Vea Miguel Schultz Ahí Afuera Del Metro San Cosme Ahí Cerca De La Basílica Hay Una Capilla Pequeña Donde También Se Hagan Misas En Latín Etc Hay Muchos Lugares Que Primero Dios Voy Ir A Documentar Para Que Los Conozcas Y Para Que Veas Dónde Puedes Ir A La Misa No Necesariamente Tiene Que Ser Con Los Sacerdotes De La Nueva Jerusalén Ni Siquiera Con El Obispo Con Monseñor Pedro Predicador O sea No Necesariamente Puedes Ir Y Y El Chiste Es Lo Que La Virgen Quiere Es Que Regreses Al Al La Religión Eso Es Lo Que Busca Ella Y Y Bueno Pues La Idea También De Hacer Este Video Y De Comenzar Esta Secuencia De Videos Para Darte Contexto Es Que Estos Videos Puedan Llegar A Otras Personas No Necesariamente A Los Vivientes De La Nueva Jerusalén Digamos Que Este Canal Se Ha Hecho Como Muy Muy De Comunidad Del Pueblo Y Se Ha Tomado Un Poquito Como Como Que Hay Ataques Y Cosas Así Pero En Realidad No Es Así Te Digo Pues Dentro De Lo Que Hemos Documentado Las Personas Han Decidido Hablar De Lo Que Vivieron Ahí Hubo Muchas Cosas Muy Malas Hubo Muchas Injusticias Si La Gente Las Expresa Y No Es El Afán De Hacer Que Las Personas No Vayan Al Contrario La Idea Es Que Las Personas Entendamos Que La Virgen María Vive En Cuerpo Y Alma En La Nueva Jerusalén Y Que Ahí Está Viviendo Entonces Hay Una Serie De Videos Que Te Voy A Dejar En La Descripción De Este Video Te Voy A Dejar Esa Serie De Videos De La Historia De La Santísima Virgen María Y En Esos Creo Que Son Cuatro Cinco Videos Para Que Tú Puedas Entender Cuál Fue El Proceso De La Virgen En Las Apariciones Y Porque Después Eligió Michoacán Y Como Antes De Irse A Michoacán Fue Primero A La Basílica Y De Ahí Se Fue Recorriendo Todo El Camino Hasta Llegar A Michoacán Donde Ahí Encontró Pues El Lugar En El Monte En La Montaña Y Encontró El Para Poder Estar Ahí Para Traer Bendición Gracia Y Consuelo A Todos Sus Hijos Entonces La Idea Es Que Que Nos Acerquemos A La Santísima Virgen María La Idea Es Historia De La Santísima Virgen María También Hay Uno En Específico Que Habla Sobre El Y Que Te Titas Para Que Puedas Ver Cómo Es Que La Virgen María Buscó Donde Bajar Al Mundo Porque Quería Pues Traer Esa Ayuda Esa Intercesión De Los Últimos Tiempos Traer Traernos Esa Ayuda Intercesión Espiritual Para Que Las Almas Podíamos Tener Una Conexión Auténtica Y Verdadera Con Dios Así Que Este Pues Sin más Acuérdate Que Voy Estos Videos Que Estoy Haciendo Yo Son Para Hacer Contexto A Los Videos Que Está Haciendo Monseñor Pedro Predicador Y Nuestra Intención Con Este Canal No Es Traer Gente Como A sus Capillas Del Padre Ya Tiene Capillas Ya Tiene Gente Sino Lo Que Buscamos Es A Todos Los Buscadores A Todos Los Que De Verdad Aman A Dios Y Están Buscando A La Virgen María Pues Que Pudiesen Todos Ellos Buscar A La Virgen De Manera Profunda Y Concienzuda En La Nueva Jerusalén Sabemos Que Hay Todo Un Contexto Ahí De Muchas Cosas Que Pasaron Pero Esperamos Que Esas Cosas Humanas No Interfieran Ni Nublen La Verdad De Lo Que Hay Ahí Ahí Está Nuestra Madre Santísima Y Vamos A Buscarla Y Vamos A Desmenuzar Todo Esto Que Parece Como Un Rompecabezas Para Poder Llegar A Encontrarnos Con Ella Y A Través De Encontrarnos Con Ella Ir A Nuestro Señor Jesucristo Así Que Te Pido Que Te Suscribas Al Canal Suscríbete A Nuestro Canal Muchas De Las Personas Que Ven Nuestros Videos No Están Suscritos Yo Te Pido Que Te Suscribas Y También Si Tienes La Oportunidad Pues Únete A La Comunidad Virtual Que Va A Estar En Youtube Porque Ahí Se Va A Dar Una Capacitación Va A Haber Un Como Un Seminario Completo De Cómo Relacionarnos Con La Santísima Virgen María Adecuadamente Entonces Pues Sin Más Nos Vemos En Una Próxima Entrega Dulce María Que Estás En Su Atar Sin Tus Coronas Sin Tu Más Doña San Fesina Bacate Al Mundo Sus Palabras Que Ayol Nos Dan San Fesina Fesina Des